En esta ocasión hablaremos de los métodos para estudiar a los virus, del ciclo infeccioso, cómo se mide el ciclo infeccioso, cómo se miden las partículas infecciosas, partículas no infecciosas y también hablaremos de algunas técnicas que encontraremos en el curso. Este es un ejemplo de un ciclo infeccioso. Un ciclo infeccioso es todo lo que ocurre desde el momento que un virus toca la célula hasta que se producen las nuevas partículas infecciosas. Todos los virus tienen que entrar en la célula para poder reproducirse. Este es sólo un ejemplo, el de poliovirus, puesto que cada familia de virus tiene un ciclo replicativo más o menos distinto. Veremos algunos ejemplos durante el curso, pero aquí se ilustran algunos de los principios generales que queremos sepan sobre el ciclo replicativo. Los virólogos lo dividieron en etapas, como son unión y entrada, traducción y demás, y es así como podemos estudiarlos. Sin embargo, en células infectadas, el ciclo replicativo es continuo. Muchas cosas pasan al mismo tiempo, sólo las categorizamos para poder entenderlo de una manera más simple. De hecho, notarán que muchos de los libros de virología están acomodados por pasos del ciclo replicativo. Después de estas clases introductorias, hablaremos de unión y entrada. Cada virus tiene que unirse a su receptor celular y entrar a la célula. De eso se trata el paso de entrada, de introducir el genoma a la célula y después el genoma o algún producto del genoma tiene que ser traducido. La traducción es otro paso esencial, la replicación del genoma, hacer más DNA o RNA, cualquiera que sea el tipo de genoma que contenga el virus. Este es otro paso esencial. También está el ensamble, donde se toman las nuevas proteínas generadas en la traducción y el nuevo genoma. Estas se juntan para ensamblar nuevas partículas. Y recuerden que no pasa como en las bacterias, no es fisión binaria, sino que se debe producir cada parte del virus y después ensamblarlas. Después las nuevas partículas dejan la célula. A esto lo llamamos salida. Tendremos sesiones separadas para cada uno de estos pasos que comprenden las 11 primeras clases de este curso, donde analizaremos cada paso con bastante detalle. En la segunda parte del curso, veremos cómo es que estos virus nos enferman. Entonces, este es el ciclo infeccioso. Algunas veces lo llamamos ciclo replicativo. Es exactamente lo mismo. De nuevo, este es muy distinto para cada virus. Lo que mostramos aquí es un virus con un genoma de RNA de cadena positiva, el cual sirve de mRNA. Esto significa que tan pronto este genoma es liberado en el citoplasma, se traduce. Pero digamos que es un virus con genoma de DNA de doble cadena. El DNA que entra a la célula no puede ser traducido inmediatamente. Y para la mayoría de estos virus, el mRNA no se produce en el citoplasma, al menos para los virus de DNA. Aunque hay algunas excepciones. Entonces, estos virus tienen que ir al núcleo. Así que si este fuera un virus de DNA, tendría que ir al núcleo. Así que puede haber muchos cambios en lo que pasa en un ciclo replicativo. Y es lo que estaremos enseñándoles en este curso. Hay varias definiciones importantes que estaremos usando y que queremos que las sepan. Porque las retomaremos de vez en cuando. La primera es célula susceptible. Diremos que estas células son susceptibles a este virus. Y tiene un significado muy específico. Significa que la célula tiene un receptor al cual el virus se puede unir y usar para entrar a la célula. Esto es lo que significa susceptible. Otras personas usan susceptible en varias maneras. Pero esta es la manera correcta para susceptibilidad. Se refiere al receptor del virus. Tenemos también célula resistente. Una célula resistente no tiene al receptor. Hay algunas células que sí tienen el receptor. Y así el virus puede internalizarse. Sin embargo, el interior de la célula no es compatible con la replicación del virus. Por lo tanto, una célula susceptible tiene el receptor para el virus. Pero puede o no ser compatible en la replicación del virus. Una célula resistente no tiene el receptor. Pero aún así podría ser capaz de llevar a cabo la replicación del virus en su interior. También tenemos células permisivas. Estas células son aquellas que pueden replicar el genoma del virus si éste llega al interior de ella. Una célula permisiva puede tener el receptor o tal vez no. Permisibilidad se refiere únicamente a la habilidad de la célula en su interior para reproducir al virus. Finalmente, una célula susceptible y permisiva es aquella que es capaz de llevar a cabo de forma completa el ciclo replicativo viral. Es susceptible porque tiene el receptor al que se une el virus y por el cual se internaliza. Y es permisiva porque el interior de la célula permite la replicación del virus. Estas son definiciones arbitrarias hechas por los virólogos. Pero nos ayudan a estudiar las diferentes etapas del ciclo replicativo viral. A pesar de que los virus fueron descubiertos a inicios de 1900, hablamos de su descubrimiento el otro día. El virus de la fiebre amarilla, virus animales, el virus de la enfermedad de pie y boca. Sin embargo, no había cultivos celulares para crecer estos virus. La diapositiva que se mostró del ciclo replicativo es el ciclo de una sola célula. Pero no podíamos estudiar eso cuando inicialmente se descubrieron los virus porque no había cultivos celulares para hacerlo. Teníamos animales de diferentes tipos. Y ellos fueron usados para estudiar los virus por los primeros 30 a 40 años. Y aquí se resume los animales que fueron utilizados. Algunos de ellos todavía se usan. De hecho, la mayoría de ellos. El ratón es un hospedero muy común. Porque ahora se tienen líneas de ratón genéticamente bien definidas. El huevo de gallina fue por mucho tiempo uno de los pilares en el crecimiento de virus. Este es un huevo de gallina embrionado. Si vas a la tienda y compras huevos de gallina, estos no son embrionados. No están fertilizados. Es decir, no tienen un embrión adentro. Pero hay compañías que venden huevos de gallina fertilizados. Así que los puedes comprar y crecer tu virus en ellos. Y como pueden ver, hay una gran gama de diferentes virus que pueden crecer en los huevos embrionados de gallina. Básicamente, este huevo de gallina es como un cultivo celular. A excepción de que no es muy homogéneo. Ya que está compuesto de varios tipos de células. Y estos diferentes virus pueden ser inoculados en diferentes partes del huevo. Por ejemplo, el virus de influenza puede ser inoculado dentro de la cavidad amniótica. Que es el fluido que rodea al embrión. Y también la cavidad alantoidea. Que es la más grande. La cual lo rodea todo junto. Y donde el virus también puede ser inoculado. En lo que se desarrollaron cultivos celulares, esta fue la base del estudio para los virus. Resulta que el virus de influenza aún se cultiva en huevos en muchos laboratorios. Porque se obtiene una gran cantidad de virus de un huevo. Se obtiene decenas de miles de virus del fluido alantoideo. El cual es muy fácil de inocular. Y de hecho, una de las vacunas para influenza. Una vacuna inactivada de influenza. Es producida en huevos de gallina. Y este es un gran negocio en Estados Unidos. Se tienen lugares con una producción masiva de vacunas de influenza. Con un proceso automático. Que toma racks y racks de huevos embrionados. De entre 10 y 13 días de edad. Se les hace un hoyo por donde una máquina inocula el virus. Y después los ponen en una incubadora. Los dejan incubando hasta que el virus crece. Y después rompen la parte superior de la cáscara. Y toman el líquido alantoideo. Hacen algunas purificaciones. Y está lista la vacuna. En Europa también se utiliza este método. Pero también está aprobada la fabricación de vacunas en líneas celulares. La razón es que la gente con alergia al huevo. No les gusta adquirir este tipo de vacunas. Por eso, se desarrollaron estas otras alternativas. Pero la producción es mucho más lenta que con huevos. Y es que es muy difícil crecer cientos de miles de litros de cultivo celular para producir una vacuna confiable. Ellos apenas comenzaron. Pero aún se sigue haciendo en huevos. En Estados Unidos, la producción de vacunas en cultivos celulares aún no ha sido aprobada. En algún momento lo será. Y empezarán a utilizarlas también. Cada uno de estos huevos produce una dosis de vacuna. Al final del proceso, el embrión no muere. Cuando se rompe el cascarón para cosechar el líquido, este está vivo. Aunque de hecho depende del virus. La mayoría de las cepas humanas de influenza que se crecen para producir la vacuna no matan al embrión. Pero las cepas altamente patogénicas sí lo matarán. Y esto es un problema para la producción de vacunas. Ya que matan al huevo antes de que se produzca suficiente virus. Alrededor de 1949, este hombre, John Enders, que era profesor en Harvard, descubrió cómo crecer virus en monocapas de células en cultivo. Y mostró por primera vez, él y dos estudiantes de medicina, que se puede crecer poliovirus en cultivos primarios de tejido embrionario. Así que puedes tomar tejido embrionario, desgregarlo y hacer cultivos celulares de él. Ponerlo en platos y después infectarlos con el virus. Esto fue un gran acontecimiento. Los tres recibieron el premio Nobel por esto. Enders era el profesor. Uno era su estudiante y otro un compañero. Pero Enders insistió en que ellos estuvieran en el premio Nobel con él. Este fue un gran gesto por parte de él. Estuvo en la portada de la revista Time en los 50. Ellos ganaron el premio Nobel en 1954. Pero el acontecimiento realmente importante fue en 1951, cuando en John Hopkins se produjo una línea celular inmortalizada por primera vez. Y esta fue la famosa línea celular Gila. Estas células fueron tomadas de una joven mujer llamada Henrietta Lacks. Ella tenía un tumor cervical y cuando fue a John Hopkins para que le practicaran una biopsia, ellos tomaron un poco de las células y se las llevaron al laboratorio. Resultó que estas crecían y crecían y aún crecen en miles de laboratorios alrededor del mundo. De hecho, este libro salió en 2009, describiendo todo el suceso. Es una historia muy interesante, porque la señorita Lacks murió un corto tiempo después de la biopsia y sus células continuaron viviendo. Y su familia nunca supo que se habían tomado células de ella. Porque en los 50s no se necesitaba obtener consentimiento médico para realizar cualquier tipo de cirugía como esta. Esto nos lleva a tres diferentes tipos de líneas que utilizamos en investigación de virus en la actualidad. Tenemos líneas de células primarias. Para esto se toma un tejido. Se disgrega, lo dispersas, plateas y cultivas. Vivirá por unas cuantas generaciones. Pero morirá, puesto que no es inmortal. Uno común son los fibroblastos primarios de prepucio humano. Estas células de tejido de prepucio están disponibles en varias formas. Los puedes comprar o puedes conseguirlos en un hospital. Y ellos forman monocapas en las cuales muchos virus pueden replicarse. Para continuidad y consistencia, es mejor tener una línea celular continua que se pueda utilizar por un largo tiempo. Y estos son dos ejemplos de ellos. Esta es una línea celular de fibroblasto de ratón llamada 3T3. Es una línea celular muy famosa, hecha hace mucho tiempo de ratón. Y también tenemos a la línea celular Gila. Estos dos son llamados líneas celulares continuas, porque la puedes crecer por siempre. Puedes crecer una monocapa, dispersarla y dividirla. Y hacer nuevas monocapas a partir de ella día tras día, año tras año. Y las células no mueren. Por eso decimos que son inmortales. Crecemos estas células en el laboratorio, en cajas de plástico como estas. Antes se hacían de vidrio y tenías que lavarlos. Pero en nuestros días ya hay cajas desechables de plástico. Y frascos de diversos tamaños donde pones el medio y las células crecen en el fondo de las cajas en monocapas. Y cuando estás listo para realizar tu experimento, quitas el medio de cultivo e infectas a las células con tu virus. Las células Gila se crecen de manera un poco distinta, porque queremos grandes cantidades de ellas. Las crecemos en lo que se conoce cultivo celular con agitación. Que es simplemente un frasco con un magneto suspendido dentro de él. Y se coloca en una placa que tiene un motor con otro magneto que gira. Así el medio se agita continuamente. Y todo esto se encuentra en una incubadora. Así las células se mantienen a una temperatura específica. De esta manera se pueden obtener altas densidades de células. Se tienen líneas celulares como estas, en las cuales creces tu virus. Pero ¿cómo sabes qué está pasando cuando pones tu virus? Vamos a hablar un poco de eso. La manera más obvia de saber si tu virus está creciendo en las células, está replicándose, pues es si las está matando. Porque si lo hace, tienes cambios muy marcados en las células. Y esto que mostramos aquí es llamado efecto citopático. Efecto citopático es un término muy amplio que se refiere a diferentes cambios que el virus induce en las células, cuando éste las infecta. Este es sólo un ejemplo de este efecto. Estas son monocapas de células. En la parte superior izquierda son células sin infectar. Y después tenemos 4, 8 y 12 horas posinfección con poliovirus. Como pueden ver, a 4 horas las células se ven diferentes. Hay más espacios entre ellas. Y algunas de ellas están redondeadas. En el otro tiempo, ya están algunos grumos y empezando a alisar. Este es un tipo de efecto citopático. Células redondeadas y desprendidas de la monocapa conforme avanza la infección viral. Otro tipo de efecto citopático es la formación de sincicios. Un sincicio es simplemente una gran célula con muchos núcleos que se forman por la fusión de células individuales. Algunos virus provocan la fusión de células. Hablaremos de cómo esto ocurre un poco después. El resultado es una gran célula con muchos núcleos, llamado sincicio. Este es otro tipo de efecto citopático. Las células aquí están muriendo. Se están alisando como en las otras imágenes que les mostré. Están sufriendo cambios inducidos por el virus. Y esto es el efecto citopático. Aquí está una fotografía del efecto citopático en un cultivo celular. Este cultivo celular está infectado con el virus del sarampión. El cual provoca la formación de sincicios. Aquí se muestra un sincicio. Pueden ver una célula gigante con muchos núcleos dentro de ella. Y estas son células individuales. Si se observa el cultivo alrededor del tiempo, verán estas células fusionándose y formando estas células gigantes. Hay muchos tipos diferentes de efectos citopáticos. Y no quiero que se aprendan todos. Solo quiero mostrárselos para que tengan una apreciación de todas las cosas diferentes que pueden pasar cuando los virus infectan a las células. Y cómo podemos, en algunos casos, decir cuál virus es con solo mirar las células al microscopio. Aquí tenemos muchas modificaciones morfológicas. Cambios en el núcleo, vacuolas en el citoplasma, formación de sincicios como les acabo de mencionar, redondeo y desprendimiento de las células que se pueden observar con ciertos virus. También tenemos otro tipo de efecto citopático, que consiste en inclusiones dentro de la célula. Muchos virus forman viriones, aglomeraciones de viriones en el núcleo o en el citoplasma, y tienen nombres muy específicos. Cuerpos de Negri, cuerpos de Guarnieri, los cuales se llamaron así por las personas que los descubrieron inicialmente. Aglomeraciones de ribosomas en el núcleo y aglomeraciones de cromatina en el núcleo. Los virus fueron inicialmente detectados en las células por muchos de estos cambios. No todas las células inducen efecto citopático, y esto es un reto para nosotros. Algunos virus infectan células, y no hay ningún cambio en absoluto que se pueda observar al microscopio. Y se deben de buscar otras formas de detectar cómo el virus está creciendo. Uno de los métodos que se pueden utilizar es medir cuánto virus es producido durante la infección. Hay dos maneras de medir esto. Se puede medir la infectividad, o podemos medir partículas físicas. Podemos contar partículas, medirlas de alguna manera, o incluso componentes de las partículas, y no necesariamente la partícula completa. Ahora veremos varios de estos y cómo funcionan, porque siempre estaremos refiriéndonos a estos conceptos cuando hablemos de replicación de virus. El primero es nuestro favorito. Es el ensayo en placa. Esto es algo que siempre funciona. Siempre obtienes buena información de él, y simplemente es hermoso. Lo que tenemos aquí es una caja de agar que tiene muchas bacterias en él. Y pueden ver que hay claros en ella. Estos claros son placas que son causadas por la lisis de las bacterias por los cultivos de virus o bacteriófagos. Este ensayo de placa para bacteriófagos fue desarrollado en los años 30. Inicialmente se utilizó para estudiar la replicación de estos virus. En 1952, Renato Dulbecco tomó estos ensayos en placa que se habían estado utilizando para experimentar con fagos y lo adaptó para utilizarlo en el estudio de un virus animal. Y por eso, y otras cosas, obtuvo el premio Nobel en 1975. Este es el artículo que publicó. Él estaba en Caltech en ese tiempo, 1952. Y se titula Producción de placas en monocapas de cultivo de tejidos por partículas individuales de un virus animal. Ustedes ya pueden entender esto, porque ya hablamos de monocapas de cultivo celulares y de virus de animales, por supuesto. Pero entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona un ensayo en placa? Comienzas con tu stock de virus y después haces 4 diluciones seriadas 1 a 10. Así, cada una de estas es una dilución 1 a 10. Y así tenemos desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 7. Después, tomas una pequeña cantidad de cada dilución y la plaqueas en una monocapa de células y cubres la monocapa con una capa de agar. Después de un periodo adecuado de incubación, cuentas el número de claros formados. Como podemos ver aquí, se plaquearon las 3 diluciones más altas, menos 5, menos 6 y menos 7. Vemos que en esta caja hay demasiadas placas que nos preocupamos en contarlas. Estas solo tienen 2 y son pocas. Queremos una caja que tenga un buen número de placas. Entre 10 y 100 son contables. Tenemos 17 placas en esta caja y junto con la dilución obtenemos un título de 1.7 por 10 a la 8 unidades formadoras de placas por mililitro, porque lo que estamos contando son placas. Tenemos 10 a la menos 6 diluciones y 17 placas formadas. Sería 17 por 10 a la 6 y tenemos otra dilución a la 10 porque solo plaqueamos .1 mililitros y así obtenemos 1.7 por 10 a la 8. Así que este es un ensayo relativamente directo y como dijimos esto se puede hacer para virus que forman placas pero no todos lo hacen. La manera en que esto funciona es cuando tú infectas tu monocapa con la dilución del virus inicialmente las primeras partículas de virus infectan a una sola célula. Esta es una imagen simplificada de cómo se desarrollan las placas y mientras incubas estas células la célula roja produce virus y luego estos virus infectan a las células vecinas luego producen más virus e infectan más células alrededor. El hecho de tener una capa de agar sobre las células restringe la dispersión del virus y así se obtienen placas focalizadas y el virus no se dispersa en toda la monocapa como lo haría si tuviera una capa de medio líquido encima y no se podría contar nada porque todas las células se infectarían. Así que se da una propagación gradual para formar una placa y después de ciertos días dependiendo del virus son visibles de tal manera que se pueden observar y contarlas. aquí se muestran dos imágenes microscópicas de una placa la de la izquierda tiene mucho aumento donde se pueden observar las células normales alrededor de la placa en el centro y todas las células muertas en el medio murieron por la infección del virus. En la derecha se encuentra una manera distinta de observar una placa beta-galactosidasa y si agregas el substrato a esta monocapa en donde está el virus el agar se volverá azul una manera simple de ver la infección todos estos son virus produciendo beta-galactosidasa este es un foco muy pequeño de infección en la monocapa si por casualidad se infectan varias células vecinas lo cual puede suceder no serías capaz de detectarlo se hacen múltiples réplicas para asegurarse que esto no está sucediendo es un problema cuando quieres picar una placa y purificar un solo virus si tienes tres puntos no lo sabrás y es un problema por esa razón se hacen tres purificaciones lo veremos en un momento usualmente podemos ver cuando se entrecruzan varias placas si no dejas que el ensayo corra por muchos días en general se puede ver cuando son múltiples placas a menos que sean absolutamente concéntricas en ese caso no se puede esta es una película de la formación de una placa fue tomada hace como dos años en un laboratorio que trabajaba con poxivirus y básicamente lo que hicieron fue tomar una caja de células infectadas encontrar una célula en la mitad que estaba infectada y tomar distintas fotografías a distintos tiempos el tiempo aquí está en horas es de alrededor de 15 horas pos infección y lo que pueden ver es como la placa se propaga del punto inicial hacia afuera se dispersa en círculos mientras el virus se libera de las células este se propaga a las células vecinas y así avanza al final de esta película si tomas las células y se tiñen con un colorante para teñir células verás un hoyo donde la placa se formó y es así como las puedes contar en un ensayo de placa esta es otra versión de la película donde se usa un virus que produce una proteína verde fluorescente así que se puede ver aún mejor este es solo un extremo de la placa creciendo hacia afuera se puede ver un pequeño cambio en la refractividad de las células mientras la infección del virus las está matando y luego está seguido por la producción del colorante verde bueno en realidad es una proteína así es como una placa se está formando estas son algunas placas unas placas del virus de influenza son células de riñón de canino ya que influenza forma placas muy bien en estas células y como pueden ver hay tres diluciones diferentes del virus y después que el ensayo está terminado se remueve la capa que cubre las células y se agrega cristal violeta un colorante azul que tiñe células vivas pueden ver que donde hay placa no hay células puesto que la infección viral las mató de esta manera podemos contarlas para determinar el título del virus entonces este es un ensayo en placa y de nuevo solo se pueden hacer con ciertos virus algunos virus matan las células pero no forman placas hay muchos parámetros que pueden controlar la formación de placas realmente es cuestión de prueba y error algunas veces es simplemente el tipo de agar que se utiliza para cubrir la monocapa lo que permite que se puedan detectar las placas o no y ahora la pregunta es ¿cuántos viriones o cuántas partículas virales necesitas para formar esa placa? es una pregunta muy importante porque si tú quieres hacer genética de virus animales debes de ser capaz de aislar poblaciones puras pero hay una manera muy fácil de contestar esa pregunta y es haciendo lo que se conoce como una curva de dosis respuesta lo que haces es simplemente hacer varias diluciones del virus y después hacer un ensayo en placa y contar el número de placas en esta gráfica tenemos la concentración relativa de virus contra el número de placas y si sólo necesitas una partícula para hacer una placa obtendrás una línea recta en esta gráfica de dosis respuesta matemáticamente esto es porque el número de placas es proporcional a la primera potencia de la concentración del virus inoculado si duplicas la concentración del virus a punto 25 tienes 6 placas a punto 5 tienes 12 esto hace una línea recta que muestra una cinética de un hit en otras palabras una partícula es suficiente para formar una placa cuando los ensayos en placa fueron inicialmente desarrollados si se dan cuenta en el título del artículo de Duelco decían por partículas virales sencillas porque él hizo una curva de dosis respuesta así como esta para algunos virus se necesita más de una partícula viral para formar una placa y aquí está un ejemplo donde necesitas dos partículas para hacer una placa con cinéticas de dos hits obtienes un tipo de resultado muy diferente en la dosis respuesta se obtiene una curva tal como esta ¿por qué se necesitarían dos partículas virales? algunos virus tienen dos piezas del ácido nucleico genómico y están empacados en partículas separadas y las dos tienen que coinfectar la célula para poder tener una infección es por ello que se ven este tipo de cinéticas la mayoría de los virus de los que hablaremos tienen una cinética de un hit otra razón para querer realizar un ensayo en placa además de saber cuántos virus infecciosos están presentes es para purificar poblaciones de virus si aislaste un virus de alguien y quieres estudiarlo debes trabajar con poblaciones puras y el ensayo en placa se utiliza para eso se hace un ensayo en placa y en lugar de teñir la monocapa de células lo cual mataría todo se deja la capa de agar encima usualmente se pueden ver las placas sin tener que realizar una tinción y entonces se introduce una pipeta a través del agar justo en el área de la placa y ese agar el que cubre esa área tendrá virus después se pone en buffer y obtendremos lo que se llama un virus purificado por placa ¿qué pasa si tienes varios virus formando una sola placa? para esto se hacen tres purificaciones plaqueamos el virus purificado y después tomamos este stock este se vuelve a plaquear en un ensayo en placa y se pica otra y se hace lo mismo tres veces eso asegura que tengas poblaciones únicas ahora como verán después en el curso esto es un poco una falacia porque siempre que creces virus incluso en una placa tienes una gran diversidad genética especialmente en poblaciones de RNA esto no se sabía cuando inicialmente se desarrolló el ensayo en placa lo sabemos ahora que realmente no hay nada de único en picar una placa pero si estás aislando un virus de digamos animales en la naturaleza es una buena idea purificarlos inicialmente de esta manera algunos virus no forman placas entonces ¿qué se hace? hay otros ensayos que podemos hacer uno de ellos el ensayo llamado de dilución de punto final y lo que se hace es simplemente medir el punto final donde se mueren las células la manera en que se hace es tomando una placa de 96 pozos y se ponen las células en cada uno de estos pozos se infectan con distintas diluciones del virus y se incuban con medio por unos pocos días posteriormente se tiñen y observas cuáles están infectadas y cuáles no simplemente viendo las que están muertas si las células están muertas no habrá tensión en el pozo y si están vivas sí habrá tensión básicamente se evalúa este ensayo en base a un efecto citopático todo se hace con réplicas en cada fila se hace la misma dilución así tendremos 10 réplicas de cada dilución que van de 10 a la menos 2 a 10 a la menos 7 y se podrá ver que en las diluciones más bajas todas las células del pozo estarán muertas y eventualmente verás 1 con el 50% de las células del pozo muertas aquí por ejemplo es en la dilución de 10 a la menos 5 donde podemos ver 5 positivas y 5 negativas diremos que la dosis para infectar el 50% del tejido en cultivo es de 10 a la menos 5 en la práctica el 50% no siempre se encuentra en una dilución por lo que se tienen que realizar cálculos e interpolar entre diluciones aquí lo pusimos fácil solo para mostrar el principio del ensayo este es un ejemplo de un ensayo de dilución de punto final para un virus que no forma placas se puede utilizar la muerte de las células en un ensayo para su medición a pesar de que solo un virus es suficiente para formar una placa como vimos con la curva dosis respuesta no todos los virus lo pueden hacer eso es lo que llamamos relación partícula contra unidades formadores de placa si puedes medir el número de partículas en una preparación de manera física como por microscopía electrónica o alguna otra manera y después lo divides entre el número de partículas infecciosas que se determinó digamos por ensayo de placa frecuentemente encontrarás que esta relación no es igual a 1 porque es frecuente que no todas las partículas sean capaces de iniciar y completar una infección para muchos bacteriófagos esta relación es 1 lo cual es bueno porque quiere decir que prácticamente todas las partículas son infecciosas pero para virus animales es mucho más alta y esto los vuelve difíciles de estudiar porque cuando haces una infección si pones una alta cantidad de partículas no infecciosas junto con la que sí es infecciosa será difícil interpretar lo que pasa veamos algunos de estos números para su información entre los mejores virus con una buena relación partícula PFU y buena sería entre 1 y 2 es este alfavirus el virus de semilinquifores pero podemos ver que algunos de los otros virus tienen una relación partícula PFU enorme el virus de papiloma tiene 10 mil poliovirus entre 30 y mil eso significa si es mil que cada mil partículas tiene solamente una infecciosa es decir una es capaz de producir una infección en una célula eso es lo que te dice la relación partícula PFU y ahora ¿por qué es así? y realmente no se entiende bien les daré algunas especulaciones una sola partícula puede iniciar una infección ya lo probamos con la curva de dosis respuesta pero aparentemente no todos los virus lo pueden hacer ¿por qué no? tal vez algunos estén dañados cuando se prepara un stock de virus algunos se pueden dañar ya sea física o genéticamente pueden tener mutaciones pero nosotros creemos que la explicación más probable es el ciclo infeccioso se tiene que pasar por muchos pasos si se falla en cualquiera de ellos básicamente no obtienes una placa creemos que esto es probablemente algo intrínseco en la célula como mecanismo de defensa contra las infecciones virales y simplemente algunos virus son mejores que otros en realidad no tenemos una buena explicación pero es un hecho que la relación partícula PFU puede variar ampliamente entre diferentes virus animales ahora vamos a hablar de cómo estudiar la replicación viral utilizando esta técnica llamada ciclo de crecimiento de un paso fue inicialmente utilizado en 1939 cuando estos dos individuos estaban estudiando la infección de E. coli aquí tenemos E. coli siendo infectada por el fagotel el cual le está inyectando su DNA lo que ellos fueron capaces de mostrar es que puedes tomar un cultivo de E. coli y agregar fagos dejas que se absorban en las bacterias después se diluye el cultivo de tal manera que no haya más absorción se hace un cultivo muy diluido para que no haya más unión de virus y de esta manera se puede sincronizar la infección después se incuban las células y después se toman muestras del cultivo a distintas horas y se mide el virus por ensayos de placa para calcular PFU por mililitro es un ensayo muy simple que nadie antes lo había hecho antes Elvis y Delbruck lo desarrollaron y te da una enorme cantidad de información acerca de cómo se replican los virus aquí tenemos dos ejemplos de curvas de crecimiento en la izquierda es una curva de crecimiento de un ciclo en este ejemplo todas las células fueron infectadas en el cultivo entonces se absorbe el virus después se diluye el cultivo para que no haya más absorción y de esta manera se sincroniza luego se incuba y luego a distintos tiempos después de iniciada la infección se toman muestras y se mide el PFU por mililitro aquí tenemos al tiempo en el eje de las X y en el de las Y tenemos el número de partículas infecciosas o PFU lo que ven aquí es el inicio con la dilución después hay un periodo donde no se ve ninguna producción de virus nuevo se conoce como el periodo eclipse porque simplemente no se ve ninguna infectividad después de cierto tiempo el número de virus se incrementa hasta alcanzar un punto donde no se aumenta más esta parte se llama eclipse y después la etapa de producción esto es una curva de crecimiento de un ciclo esto es tomando el cultivo completo y midiendo PFU por mililitro también se llevó el análisis más allá en cada punto se separaron las células del sobrenadante y se midió el PFU en las células y también en el sobrenadante lo que encontraron fue que hacia el final de este periodo había partículas infecciosas dentro de las células de nuevo esto corrobora la idea que las partículas primero se ensamblan en la célula y después son liberadas y si analizas en las células en una curva de crecimiento los puedes detectar pero eso no se muestra en este diagrama ellos también pudieron ver que el virus en el sobrenadante salió después de que fue producido en las células esto es un ciclo de un paso donde todas las células están infectadas si diluyeron el virus para comenzar y poner menos virus en las células se tiene una condición donde pocas células están infectadas inicialmente tienes de nuevo el mismo experimento donde diluyes el cultivo tienes un periodo de eclipse un primer periodo de crecimiento pero no es muy robusto comparado con el primero y después otro tipo de periodo de eclipse y después un segundo periodo de crecimiento lo que está pasando aquí es que una cierta fracción de las células fue infectada produjeron virus y este virus fue e infectó al resto de las células del cultivo resumiendo si infectas todas las células se tiene una infección sincronizada de un ciclo si infectas menos células se obtendrá una infección de varios ciclos eso fue con el bacteriófago este es un ejemplo de un virus animal este es una infección de células con adenovirus este es un virus grande de DNA que siempre se muestran como este ícono parecido a Sputnik porque así es como se ven muy bien se infectan las células y en esta gráfica estamos observando al virus intracelular cuando separamos el medio de las células es lo que llamamos virus extracelular infectas las células y empiezas a incubarlas tomas muestras a diferentes tiempos después de la absorción y se mide el PFU por mililitro podemos ver lo que pasa aquí hay un periodo de eclipse el cual es un periodo el que no se puede encontrar infectividad en ninguna parte y después la infectividad comienza a aumentar y se incrementa hasta que alcanza este pico como a las 48 horas y entonces la infección terminó ahora si observamos lo que sucede extracelularmente no se ve ningún virus hasta alrededor de las 16 horas y en ese punto podemos ver que ya ha habido cerca de 4 horas de producción de virus infeccioso obviamente este virus se ha estado ensamblando en la célula y después en cierto punto comienza a salir es entonces cuando lo detectamos en el medio el ensamble comienza a las 12 horas y la salida comienza a las 16 horas este periodo aquí se le conoce como periodo de latencia que comprende desde el inicio de la infección hasta el momento en que el virus se encuentra en el medio es decir en la parte extracelular el periodo de eclipse es sólo el tiempo en el que no se encuentra virus infeccioso en ningún lugar nuevamente esto enfatiza la idea que un virus infecta la célula y dirige la síntesis de todas las partes necesarias para hacer nuevas partículas virales en contraste las bacterias se dividen por fisión binaria si pones una bacteria en medio de cultivo se divide y produce dos bacterias luego cuatro luego ocho y así sucesivamente esta no es la forma en que los virus se multiplican ellos se multiplican por ensamble de sus partes una curva de crecimiento de un paso es importante para sincronizar la infección en otras palabras para tener a todas las células en aproximadamente la misma etapa del ciclo replicativo porque si quieres hacer algún tipo de análisis bioquímico para ver lo que está pasando en las células todas deben de estar haciendo más o menos lo mismo de otra manera sería muy complicada la interpretación de estos resultados de esta manera lo que hacemos es sincronizar la infección hay dos maneras de hacer esto con los bacteriófagos se sincroniza infectando todas las células del cultivo y diluyéndolo para prevenir más reinfecciones la pregunta importante aquí es ¿cómo saber que estás infectando todas las células? esto viene de la multiplicidad de infección la multiplicidad de infección es el número de partículas agregadas por célula no es cuántas partículas recibe cada célula sino cuántas agregas por célula por ejemplo si tenemos un millón de células en una caja y agregamos 10 millones de partículas la multiplicidad de infección es de 10 esto no significa que cada célula recibe 10 partículas este es un concepto muy importante la multiplicidad de infección es sólo lo que agregas y no lo que la célula recibe averiguar lo que la célula recibe requiere un poco más de cálculos la infección es un evento aleatorio si agregas 10 PFUs por células en una monocapa algunas recibirán una otras 10 otras 5 etc hay una fórmula matemática que describe esto y es la distribución de Pozón que es la que mejor describe cómo es que funciona aquí arriba está la fórmula parece complicada pero es muy simple porque podemos simplificar esta fórmula un tanto Pk es la fracción de células infectadas por K partículas virales que es lo que estamos tratando de averiguar M es la multiplicidad de infección que es el tanto que agregas por célula 10 o 1 cualquiera que sea si queremos saber cuántas células no se infectaron podemos simplificar esto a P igual a 0 que es el número de células no infectadas es simplemente el logaritmo natural de la menos M es muy sencillo las células que reciben una partícula viral es M por E a la menos M células con infección múltiple se le sustrae a 1 la suma de todas las probabilidades para cualquier valor de K las probabilidades de 0 y 1 veamos algunas maneras de hacer esto si tomas un millón de células y usas una multiplicidad de infección de 10 10 P F por célula es 10 a las 7 partículas en total utiliza la fórmula que acabo de usar verán que la mayoría de las células reciben una o más partículas 45 células de un millón no se infectan básicamente si quieres infectar todas las células en un cultivo utilizas una MOI de 10 si usas una MOI menor no tendrás todas tus células infectadas probemos una MOI de 1 de nuevo utilizando la fórmula 37% de las células quedarán sin infectar 37% recibe una partícula y 26% recibe más de una con una MOI de 1 es fácil pensar si agrego una PFU por célula ¿por qué cada una de las células no recibe una partícula? así no es como funciona es una distribución aleatoria y por eso tenemos estos números y si ahora tenemos una MOI de .001 el 99% de las células no se infectarán solo el .1% recibirá una partícula por lo que si quieres hacer una infección de ciclo múltiple hazlo a bajas multiplicidades estos ensayos se hacen midiendo partículas infecciosas ahora veamos ensayos para medir partículas físicas hay varios ensayos que podemos hacer hemaglutinación microscopía electrónica les mostraré una foto con esto incluso se pueden contar las partículas virales también hablaremos de enzimas serología y ácidos nucleicos hemaglutinación fue de hecho una de las primeras maneras de medir partículas virales fue desarrollado para el virus de influenza y básicamente depende de la habilidad que tienen las partículas de influenza para unirse a los glóbulos rojos resulta que el receptor para influenza se encuentra en los glóbulos rojos aunque este virus no infecte glóbulos rojos se une a ellos y cuando unes virus de influenza a glóbulos rojos entonces estos se pegan unos con otros este se pega a este otro porque los dos están unidos por una capa de virus de influenza así se obtienen grandes agregados de glóbulos rojos cuando se agrega el virus de influenza y se puede ver en un microscopio de hecho se puede ver a simple vista una hemaglutinación positiva es algo como esto esto es un pozo lleno de glóbulos rojos en una hemaglutinación negativa todos los glóbulos rojos bajan al fondo del pozo y forman un pequeño botón se puede medir la cantidad de hemaglutinina aquí por ejemplo todos los pozos son positivos hasta alrededor de la dilución 1 a 512 y esto se vuelve entonces negativo y se dice que tienes un título de 512 este es un ensayo muy rápido se realiza en aproximadamente 30 minutos tomas virus que hayas crecido de huevos realizas ese ensayo y sabrás aproximadamente cuántas partículas virales tienes también se pueden medir enzimas en las partículas virales algunas pero no todas las partículas virales tienen enzimas en ellas y se puede medir su actividad un buen ejemplo son los retrovirus estos virus son de RNA de cadena positiva con un intermediario de DNA la enzima que convierte el genoma de RNA a DNA se encuentra dentro de la partícula es llamada transcriptasa reversa o RT son los puntos azules que podemos ver en esta imagen esta enzima se encuentra en la partícula y más adelante verán por qué tiene que estar dentro de ella la presencia de esta enzima se puede medir y tener una idea de cuántas partículas virales se tienen en una preparación lo que se hace es agregar un poco de detergente al virus de hecho se puede tomar sobrenadante de tu cultivo el que pienses que tiene virus y agregas un poco de detergente para permeabilizar a la partícula viral entonces agregas el sustrato normalmente es polía también se añade un primer y se añaden oligos test radioactivos cuando está todo esto en conjunto la enzima completará con los oligos T la polía utilizando como templado la polía y después podemos medir el producto radioactivo que se está generando para tener una idea de cuánto virus está presente la manera en que lo mides es una vez que se hace la reacción que acabo de escribir agregas un poco de detergente para abrir el virión sustrato radioactivo primer y templado se deja transcurrir la reacción después lo filtras en un pedazo de papel filtro como se muestra aquí y después puedes detectar la radioactividad al exponerlo en un film lo que ven aquí son infecciones de varias líneas celulares con un virus llamado XMRV en la primera columna tenemos células que no están infectadas y en la segunda y en la tercera son células infectadas con dos diluciones distintas cada línea son los días después de la infección y lo mismo realizando en varias líneas celulares podemos ver aquí que si se toma el sobrenadante de las células no infectadas no hay incorporación de radioactividad y en células infectadas tenemos una incorporación que incrementa con el tiempo no hay incorporación en la línea celular DU145 se agregó el virus a esta línea celular y no se obtuvo radioactividad esto significa que no se produjo virus lo cual puede ser porque no hay receptor o porque estas células no son permisivas no lo sabemos esta es otra manera de cuantificar partículas las personas que trabajan con retrovirus utilizan este ensayo frecuentemente porque la mayoría de los retrovirus no forman placas en las células otra manera de medir la presencia de virus es mediante el uso de anticuerpos esta técnica es llamada inmunotinción produces un anticuerpo dirigido contra una proteína de tu virus o una proteína viral como método de rastreo y se puede utilizar para detectar a la proteína aquí se muestran dos maneras distintas para detectar el antígeno viral con un anticuerpo con inmunofluorescencia ya sea directa o indirecta en la primera tenemos un anticuerpo marcado con un indicador fluorescente de esta manera cuando este anticuerpo se una a un antígeno viral en la célula se es excitado con luz y se pondrá verde o rojo o del color que el marcador fluorescente sea también se puede hacer inmunofluorescencia indirecta donde tenemos un anticuerpo secundario el cual está marcado con el indicador fluorescente aquí se muestra un ejemplo estas son células infectadas con herpes virus están teñidas con dos anticuerpos distintos el rojo está tiñendo al citoesqueleto de la célula en el citoplasma y el verde está tiñendo a una proteína viral podemos ver aquí que esta proteína viral en este momento de la infección se encuentra en el núcleo de esta manera con esta técnica podemos obtener información sobre la localización de proteínas virales en la célula si quieres saber si las proteínas virales están modificadas o quieres saber más sobre su tamaño y abundancia en la célula puedes usar una técnica llamada Western Blood en este caso tomas células infectadas y fraccionas las proteínas en un gel de poliacrilamida tomas el gel lo transfieres las proteínas que estaban en el gel se transfieren hacia una membrana ya sea de nitrocelulosa o algún otro tipo de polímero después esta membrana puede ser incubada con anticuerpos los anticuerpos se unirán a su antígeno en la membrana después estos anticuerpos se pueden detectar por varias maneras aquí se utilizó la radiografía con esta técnica se puede seguir la síntesis de proteínas durante la infección podemos también analizar la degradación de proteínas o ver proteínas celulares también es una técnica muy potente la prueba de ELISA también se utiliza extensamente especialmente para diagnóstico de infecciones virales y puede estar en dos formatos aquí también se usan anticuerpos para detectar la presencia de antígeno viral el primero se llama ensayo de captura se toma un soporte sólido el cual no es más que un disco de plástico y se recubre con anticuerpos dirigidos contra el antígeno viral este es el anticuerpo de captura después en el disco se pone nuestra muestra que pensamos pueda tener el antígeno viral si el antígeno está presente se unirá al anticuerpo de captura después agregamos un segundo anticuerpo el cual contiene un indicador por el cual podemos detectar si hay unión el indicador puede ser por ejemplo un floróforo una enzima que genera color esto es cuando buscas antígeno viral en la muestra te puedes preguntar lo contrario ¿hay en tu suero anticuerpos contra una proteína viral? muchas veces se utiliza para diagnosticar una infección tomas algo de suero y lo incubas con el plato en el cual se inmovilizó el antígeno viral este es un ensayo común para HIV se inmoviliza una de las proteínas virales en el plato de plástico toma suero de un paciente si hay anticuerpos contra el antígeno viral se unirán al plato y después detectas si hubo unión con un segundo anticuerpo que está marcado como se muestra aquí nuevamente este puede tener fluorescencia o alguna actividad enzimática que genere un color que se pueda medir en una máquina donde se lee la intensidad del color y se obtiene un número es decir se cuantifica ensayo por absorción ligado a enzimas ya mencionamos a la proteína verde fluorescente les mostramos un virus que produce GFP GFP es originalmente un gen de una medusa el gen original produce una proteína que genera un color verde cuando se excita con luz UV y este es un gran reactivo porque no tienes que fijar células no tienes que agregar substratos con solo iluminar a las células con luz UV puedes ver la GFP así se pueden hacer experimentos en tiempo real con GFP se pueden fusionar proteínas virales a esta proteína fluorescente y esto no altera su actividad se pueden fusionar GFP a una proteína viral en células infectadas y seguir la producción de virus en estas células aquí se muestra un ejemplo de lo que se puede hacer ahora se tienen muchos colores distintos de GFP además del verde original en este experimento los autores tomaron tres virus de diferente color azul rojo y amarillo y coinfectaron las células con estos virus lo que podemos ver aquí es que no se ven los colores originales sino mezclas de ellos que generan toda una variedad de combinaciones de hecho esto es una placa donde las células están infectadas por diferentes combinaciones de estos tres virus aquí tenemos otro par de ejemplos del uso de GFP pusieron al gen de GFP en el virus del herpes y después infectaron al cerebro de un animal con este virus pueden ver que el virus se replica en neuronas puedes seccionar el cerebro incides luz UV en él y podemos analizar la presencia del virus a través del cuerpo de la neurona los axones y dentritas de hecho puedes seguir el movimiento del virus a través del sistema nervioso central la gente utiliza este tipo de virus para identificar circuitos en el cerebro inyectan virus de manera estereostática en un lugar muy específico y después puedes seguir todo el sistema de circuitos neuronales usando este tipo de virus es increíble en la derecha es un experimento de partículas individuales son partículas de HIV marcadas con GFP son partículas individuales de este virus esta es una imagen en una célula donde las líneas rojas son tubulina son células teñidas con un anticuerpo antitubulina y en este experimento los virus son inyectados dentro de la célula y se pueden observar durante el transcurso del tiempo moviéndose a través de los microtúbulos de hecho es así como los virus se mueven dentro de la célula en el citoesqueleto y esto se puede visualizar en tiempo real gracias a GFP aquí está otro ejemplo del virus del herpes en una neurona de un animal se está replicando en el núcleo y se pueden ver las partículas alejándose estas son partículas virales individuales moviéndose en la neurona es increíble la resolución y la información que se puede obtener de esto con el uso de proteínas verdes fluorescentes esta es una técnica mucho más vieja la cual es una técnica donde se toma DNA y quieres saber si hay secuencias específicas en él en este experimento se fracciona el DNA en un gel y lo cortas con enzimas de restricción después quieres saber si en estos fragmentos se encuentra la secuencia que buscas entonces para esto se transfieren estos segmentos de DNA a una membrana como las de Western Blood y se sondea la membrana con una secuencia que sospechas puede estar presente y puedes detectar la presencia de la secuencia por hibridación de todas estas especies virales solo estas hibridaron con la sonda finalmente dos técnicas más que involucran ácidos nucleicos una de las cuales ha revolucionado la ciencia PCR en esta técnica empiezas con una muy pequeña cantidad de DNA se desnaturaliza se hibridan los primers los cuales sirven como puntos de elongación para la DNA polimerasa empiezas con una cadena doble la desnaturalizas se alinea entonces el primer y entonces se forman dos productos después comienza un nuevo ciclo desnaturalización realineación amplificación de esta manera la cadena doble se convierte en múltiples cadenas y eventualmente se tiene un crecimiento exponencial del producto que sea que se encuentre entre los dos primers de esta forma puedes comenzar con una muy pequeña cantidad de DNA y obtener una gran señal esto es muy bueno para varios experimentos pero también para diagnóstico clínico muchas infecciones se diagnostican por PCR esta técnica depende de tener la polimerasa que pueda llevar a cabo los múltiples ciclos de desnaturalización que se dan por encima de los 90 grados centígrados este es un ejemplo del estudio de suero de pacientes con síndrome de fatiga crónica se hizo este análisis para ver si estaban infectados con un virus en particular lo que se hizo en cada línea es una reacción de PCR con DNA extraído del suero de los pacientes cada línea es un paciente distinto y el PCR se hizo utilizando primers que detectan específicamente a un virus llamado XRMV podemos ver que un número de estos sueros es positivo para el fragmento de DNA que corresponde a este virus así como para otros controles normales este es un ejemplo de cómo se puede utilizar PCR para detectar la presencia de virus lo último de lo que les hablaremos también ha tenido un gran impacto en la virología esto consiste en hacer muchas secuencias en un tiempo realmente muy corto uno de los métodos para hacer esto se denomina pirosecuenciación es una técnica increíble donde tomas DNA lo fragmentas y lo haces de cadena sencilla lo unes a unas microesferas después estas microesferas se ponen en pequeños pozos de una caja de multipozos se pone una esfera por pozo y en cada uno de estos pozos se lleva a cabo una reacción de polimerización de DNA esta tecnología involucra microfluidos se usan tubos muy pequeños para mover cantidades muy pequeñas de líquidos dentro y fuera del pozo de una manera muy rápida la reacción que se lleva a cabo es simplemente asombrosa básicamente se hace una reacción de polimerización en cada pozo ahí tienes un templado de DNA agregas un primer y luego se agregan adeninas si las adeninas no reaccionan con el templado las sacas y agregas timinas si las timidas no reaccionan las sacas y entonces pone citocinas si las citocinas reaccionan se lleva a cabo una reacción que emite luz y la máquina registra esta luz luego saca esas bases y agrega la siguiente y repite lo mismo una y otra vez porque los microfluidos te permiten poner y sacar los reactivos en un tiempo sumamente pequeño usando esta técnica se pueden hacer de 400 a 600 millones de bases en una corrida de 10 horas muy pronto seremos capaces de hacer nuestro genoma en un día nuestro genoma completo millones y millones de bases en virología esto fue revolucionario aquí les muestro un ejemplo un nuevo rinovirus fue descubierto secuenciando personas con problemas respiratorios hasta hace unos pocos años utilizando cultivo de virus pudimos identificar alrededor de 100 rinovirus tomando exudados nasales poniéndolos en cultivos celulares creciendo los virus y caracterizándolos así teníamos alrededor de 100 serotipos de rinovirus hace unos pocos años este grupo principalmente en la universidad de Wisconsin en Madison tomaron personas personas con enfermedades respiratorias de las vías superiores tomaron exudados nasales y simplemente a la muestra le extrajeron el DNA el cual sometieron a pirosecuenciación de esta manera identificaron muchos muchos más rinovirus que no podían ser cultivados este es un ejemplo de cómo se puede usar la pirosecuenciación para buscar secuencias hace muy poco en el New York Times el 13 de enero salió este artículo virus cruzaron fronteras desde la selva hasta JFK en carne de mono aparentemente muchas personas hacen contrabando con partes de animales de otros países en la aduana se los confiscaron estas son varias partes de primates secadas y exhumados este grupo quería saber si había algún virus en estos especímenes extrajeron los ácidos nucleicos y realizaron entonces pirosecuenciación y PCR y encontraron secuencias de varios virus diferentes la razón por la que les mostramos esto es porque utilizaron PCR y encontraron secuencias muy cortas de unos pocos cientos de bases de largo y de ahí pudieron decir que virus era la pregunta es ¿es este el título correcto para este artículo del New York Times? ¿realmente los virus cruzaron en la carne? o debiera decir de manera más acertada que fueron secuencias pequeñas de virus porque nunca fueron capaces de detectar ningún virus infeccioso en estas muestras el artículo original es este virus zoonóticos asociados a productos silvestres importados ilegalmente el cual tampoco es correcto lo que queremos puntualizar es que no es lo mismo un virus que una secuencia viral si aíslas una secuencia viral de 200 nucleótidos de un espécimen eso no significa que el virus esté presente sino sólo una parte de él la próxima vez empezaremos a hablar de infecciones reales todo lo que vimos hoy fue en células en cultivo pero recuerden que en el mundo real las superficies por las cuales los virus infectan son muy complicadas no son tan simples como una infección de un zika